El 2023 será un año muy difícil a nivel económico según los organismos internacionales. El gobierno dominicano tiene una actitud y visión positiva. El doctor Antonio Siriaco, que es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, nos dirá quién podría tener la razón. Además, Severo Rivera tiene a Pochi Familia el Cocotú. No se lo pierda, excepcionalmente, este sábado a las 9 de la mañana. Por acá, por Color Vicente.